Gracias. 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 Hola, 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 hola. hola, 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 hol y en el momento en que los gente se utiliza un poco de expresión, y también se utiliza una parte de este tipo de elección. Ahora, por lo tanto, yo voy a contar en este momento por lo que hoy tenemos un tema de esta visión, como un trabajo de la iglesia para hacer este video. En este momento, También con el presidente de Biden y el Anselmo nos dijo que hablamos de un tiempo en el tema de la primaria de la presencia. Ahora vamos a explicar una historia. Una historia es la lucha de la República de los Estados Unidos de la República de la República de Guayaquil. En la República de Guayaquil. como con el piso y el piso y la otra ahora así es que es decir que el piso antes de que se estábamos en esta al pelo a laisha Por eso es un selato que multipliése con unIndidio Adaptado de Mercación deluneo en Francia o mesmo con leurs depositamos efectos. El problema es que hayazte en negro PC súpetos, sino en tierra elegante dónde se divide en nuestro partido pero no es en el rinco. Lo que yo creo es que. Yo creo que es mi padre. Yo creo que es que es muy joven, como yo creo que es muy joven. Quispo es que yo creo que es muy joven. Esto es muy joven. En un año que yo creo que era el año de la ciudad. Como en un año, esta es como la ciudad de Madrid, de la ciudad de Madrid, lo que creo que es muy joven. ¿Por qué es lo que yo creo? pero no es como la Alamay, pero no me creo que el link sí que escribieron es el programa de la independencia de la Constitución La libertad es la libertad que en lo que se trata de la idea que estamos más de la vida, que estamos haciendo este momento, todo lo que estamos haciendo es esto, en el caso de las otras puertas, algo en el caso de la vida de Estados Unidos, como el progenitor a gente, como el Ecuador de Estados Unidos, como la paz, los Estados Unidos, los Estados Unidos, etc. En este sentido, nos vamos a tirar de este sentido. Nos vamos a tirar de este sistema y nos vamos a hacer para volver a la libertad. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. no hay un acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 yes. En este sentido, lo que es un sentido. co-pitado- o si no se es un sentido, o si no se wait a la humanidad. ¿Esto es un sentido? Es un sentido por ejemplo, ¿que es un sentido? Sin embargo, el tiempo que no es lo que sea parado el tema del gobierno. ¿Cómo sirve Único? ¿Cómo sirve el concepto? ¿Cómo sirve el concepto de la Reyes Este es el compromiso del gobierno? Esta es la ciencia, la ciencia. Esta es la ciencia no es... No es yo, no es es como un higgo, no es como un político... La verdadera de tener un concepto para tener un concepto un concepto conistenciales. Y unitamente, seus conceptos no son como un concepto y diosa還是 un concepto. Y también el concepto de un concepto para tener un concepto para tener un concepto de la sociedad. Y el concepto de lo que refiere, es para tener un concepto para tener un concepto de una blockchain. La repetición es la mayoría de todos los precios de la gente. Por lo que tenemos que el presidente por favor o la gente. Es un tema de los países de los países de lupos, y la constitución de la cultura y de los países de la gente. Con la política de los países de los países más. Es una importantly, esto es lo mismo. Así que la otra vez deぎüenza, nos justified en este punto sobre todo. Pero es bueno. y yo quiero decir que el presidente de la de la fazem de los gobiernos y por su opinión, y por su opinión, por su opinión. En Anthony no es posible que no esté bien. Vamos a darle a la dirección de la dirección, y por su opinión. Supongo, ¿es lo hará? ¿es posiblemente? ¿es lo hará mejor? No es posible al medio de la pregunta, por su opinión. La ley se trata de la ley. Esto es tropia de la ley, Y luego de la ley, la ley independencia di seros propietarios. Aquí es indifepherda. Es decir, double-prides sonuros propI populated en el territorio en la ley ends el ent contenido esta recogida. Hasta 10 días después. Te Осur Isto por el sectorka donde el gobierno de Estados Unidos se Kings de Estados Unidos está abierto. Esto es supere En el gobierno de la Reina de la Reina, en el gobierno de la Reina de la Reina de la Reina, se convierte en la Reina de la Reina de la Reina de la Reina. Ahora, aunque no es muy corto, ya está en este año, ya está en este año. Ahora, hasta hoy, se vean los dos tiempos. Entonces, vamos a ponerlo en el camino. y el satu plan de la política y el otro plan de oasis y el otro plan de unfold es un proceso de que esté en una zona espacial y luego, este es un independiente por lo que yo soy un independiente en un sistema de partas y yo soy un hombre por eso es el único que tú tú no eres en un único Y yo le he expresado en mi propio propietario. Yo le he expresado en mi propio propietario. Pero en el país hay un propietario que tiene un propietario. Un propietario es un propietario de la paz, para el propietario, para el propietario. Para el propietario de la paz, por el propietario. para ayudar a un camino, para ayudar a un camino. Así que lo vamos a hacer. En 2007, en el año pasado, el primer 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 es el American Dream. ¿Qué es lo que se llama? Para hacer un nuevo país, un nuevo país, un nuevo país. En inglés, es un nuevo de los Estados Unidos, es un nuevo de los Estados Unidos, es un nuevo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en este tema, finalmente se da construcción por la construcción de las ciencias de transporte, y de las redes sociales a través de la construcción de transporte, y de la construcción de transporte, en la construcción de transporte de transporte de transporte, pero ahora es muy viejo, ¿a lo que nos dicen al ser humano? Porque es un elemento en inteligencia, Especialmente en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. El plan es un plan, es un plan, es un plan. Esto se llama que se llamó a las que se incorporan a la comunidad de las instituciones. Esto es un plan, es un plan, es un plan, es un plan. Por lo que es el primer ejemplo de la gente, es un plan general. La gente en esta crisis es en un教育. en los que se han reunido de Estados Unidos, por el mundo está haciendo mucha gente de la práctica. El 않을ía no entender la vida de los Estados Unidos en Estados Unidos. La vida de los Estados Unidos es la construcción, eso es la justicia de la ley, algo más. El mayor para ti mismo es el objetivo de la la democracia. Es un nation indivisable. y en la construcción con libertad y justicia. En la construcción con libertad y justicia. En LA desde este начato, el mundo indígena, como muse y expulsión con la humanidad ha hecho un grupo de la política. Las personas son igual. Así que esto es el origen del gobierno de la ley. El poder de la ley para el gobierno de la ley de la ley, es un valor de la ley. Este es un valor de la ley. Este es lo que está haciendo con el mundo de la ley. También está haciendo con el mundo de la ley científica. Si, puede entender que este tipo de ley, los dos dos países deberían tener un valor. Incluso el territorio de la Aleutia, y los países de los Estados Unidos, en China, los caos en la guerra, en los bosques de la guerra, por los países de los Estados Unidos, la guerra no hay lugar dentro de los voluntarios de la libertad. Y así se llama El poderoso. Presidente, no es impulsor de la guerra, es porque el Estado de la guerre inicia y de la guerra del Reino fue a marco de la guerra. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. Lo que hicimos hoy es un buen día, la primera vez de gente de México, es un país para el futuro de la región. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el año 2007, En este momento, la demanda de la guerra era una guerra. Entonces, en este momento, la demanda de la guerra, como en la guerra de la guerra, el gobierno de la guerra era una guerra de la guerra en la guerra. Desde el territorio de Estados Unidos desde el territorio de Estados Unidos, ya se han convertido de la empresa del país. El territorio se convirtió en la esta luna, en estos casos a los países. Pero las situaciones de Estados Unidos se convuelve a un país a un país y en el país. Pero las situaciones del país se convirtió la frontera en este país. Esto también hay un gobierno, pero hay muchos no hay que serán de acuerdo con la ley. Esto es muy importante. No hay que serán de acuerdo con la ley. No hay que serán de acuerdo con la ley. Entonces, en la ley hay un partido, en la ley hay un partido. Entonces, hay un partido. se refiere al Estado en la Junta del Segurismo, desde hoy en el gobierno delMinistro. En el gobierno de la Junta del Seguridad de la Junta del Seguridad. En el gobierno de la Junta del Seguridad lo sé. Fue una realidad en un posible現象 que desde luego En cuanto a la vida, la vida de la vida de la vida de la vida de la vida, Si se estábamos a la которого de Estados Unidos, pues él no es solo igual. Si se escribe, si se estábamos a la gente de Estados Unidos, si se estábamos a la gente de Estados Unidos. Entonces, hay un país que tiene su propósito. Hay un país que tiene su propósito. En este sentido, hay un país que tiene un país que tiene el país. Es una sociedad más moderno. Lo que es que no se están decidiendo, si no se necesita una área de muchos países, y hay un grupo de los países que más bien, se han tratado un mercado de los países que más bien. Se han tratado de una agresión. Se puede doubledir el país. Se puede faire la una en la vida de los países que más bien. Este es lo que nos parece. No hay tantas de yapción por Estados Unidos. Si puede aceptar el dinero para los agresores. Esto es una inversión con COB. ¿Y si no se está stuckando en la modulación? ¿Qué es lo que se está haciendo en la modulación? La opulación de la modulación es para ver quiénes son corrientes. Aquí hay algo que dice la palabra que es decir, el Estado de los dos, el Estado de los dos. Cuando se puede hacer el tema de la modulación, como su hijo, su hijo de la modulación, la modulación de la modulación, cuando se puede hacer eso. En el centro de la ciudad, el gobierno se hace un tiempo para las nuevas direcciones. Por eso el gobierno se ha llamado a una propia situación. Por eso, en el mundo, en la fuerza de los países, en el mundo, en el mundo. El gobierno se ha llamado a la libertad. Por eso, desde la guerra del gobierno, Desde el norte de la guerra, desde el norte del norte de la guerra, Hacen a los 2 países, pero ahora no hay que despegue, no hay que despegue, no hay que despegue, no hay que despegue. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se convierte en el año pasado, ahora se convierte en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se convierte en muchos años, aunque en el año pasado, en el año pasado, aquí en el año pasado, hay muchos años, pero los españoles los españoles eran los españoles, los españoles del año pasado, hasta los차�adores sobre el norte, Los países están los detalles de Inglés. Los países de Inglés fue el Diego. Los Instagram de Inglés. Los viajados. Los viajados los viajados. Los viajados. Los viajados. Por ejemplo, los viajados y protivadores. Los viajados. Los viajados. ¿Qué es lo que hay que hay? ¿Qué es lo que se puede hacer? . 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 對啊 . Luego, luego, en el libro de la historia, Mongolía, y el Chines. Él dijo, sí. Él dijo que los indígenas son los Estados Unidos. Los Estados Unidos y los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos no sabía qué es un país. Es un país. Un país. Un país. En el sector de la guerra, en la guerra, en la guerra. En ese momento, hay un problema de la guerra. En el frente, en el momento de la guerra. Pero en el momento, en el momento de la guerra, el tema de los últimos años, es un problema. Incluso el mundo del mundo Fuerza, el mundo y los viajes de la Biblia Justo que hemos estado en redes sociales общ feelings so particles Nueva gratton , embryos , holmadas de España, luego арrechtín, Carson, todo es un grupo mario. Tal vez en este sector way. En este momento, no podemos ver la gente del país, porque la gente está acá en el campo del mundo, no se ve el mundo se ve la cara de la gente. No se ve la gente en el mundo. Así que hoy en día, el mundo se ve el mundo en la ubera de los países. En el Norte del Norte, en el Norte, en el Norte, en el Norte. en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero no hay un crecimiento, no hay un crecimiento. Esto es lo que estamos viendo. Es decir, ahora es un nuevo de los Estados Unidos. Entonces, como los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, en el aeropuerto de la ciudad, aquí en el aeropuerto de Centro del Cauê. Número de Centro de Centro de Centro de Centroamericano. Derechos de Centro de Centro de Centro de Centroamericano. Derechos de Centroamericano y Cônginio, en Estados Unidos y Alembroso, los Estados Unidos se han dirigido a mucho tiempo. En la materia de Centroamericano y Alembroso, y no se han generado bicicletas. Por eso, mientras el periodo se generó corto de Centro de Centroamericano, lucho también se generó muy afterno y a mucha poder. Esto es un problema, en el caso de Centroamericano. Es un gran típico de un guión, es un país muy ánico. Por esoar一點 es un gran típico. Comenso a la gente que hace el país de negocios. Conocer un dinero en negocios y centros... Y los mexicanos se están en el país de Estados Unidos. Ahora, estamos hablando de ser la ciudad de Estados Unidos, y están en el país de Estados Unidos de Estados Unidos. Ahora, los mexicanos han sido deben tener tienen un país de Estados Unidos en Estados Unidos. con todo lo mismo. Pero no hay que tener el dinero de esta situación. Por lo que hoy nos gustaría deciros. No es deciros los diputados de Estados Unidos. Los diputados de Estados Unidos. No es deciros los diputados de Estados Unidos. No es decirosos de Estados Unidos. Ahora, los diputados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se llama? Esos son los que metalicos, losres de la Revolución y las 붕letas. Son los que crean en la creación de Frela. Ahora, como una de las clases de la creación de la Creilidad de la Crema, como la gente de la Crema de la Crema de la Crema de la Crema de la Crema, yo siempre hice una escena un buen camino. Es decir, que se han convertido a la gente de la economía de la economía de la economía de la economía, se han convertido a un camino de la economía de la economía de la economía. Esto es un proceso de la economía que se puede cumplir. President Trump, Javier, es que... Nonse Noen, Nonse Noen. Nonse Noen, nonse Noen. Hablando de美国 de总统, siempre hemos aprendido a qué se sientan en la vida, a la vida de 여러분 que se sientan en lo 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 que estén en lo que se sientan. A la vida de ese país, O sea,sa hypoth socka y fracaso, cada uno de los gebados lo mas importante solar y luego tubos La propia gente también hay que llevarle a la cuenta de la hecha, incluso sobre el equipo de los viajes de la hecha, son de los viajes de la hecha. Los viajes de la hecha no pueden ver con la hecha. Los viajes de la hecha no son as pervasos para la hecha. Todos ellos son de un lado, En el caso de la guerra de la guerra, El no se va a acabar en nada, no se va a resolver. Todo se va a destruir. Como lo hemos dicho, el destino se va a destruir. Sin embargo, los destinos no se van a destruir. Tema que el destino no se va a destruir, y por lo que no se va a hacer el nublar. Uygo ya no y hay un grupo de战争, porque se ha hecho a�en el Estado en la ley de la ley de ministerial. ¿Por qué no se va a poner en el Estado en la ley de la ley de los centros? En el Estado de estos centros bueno, mira él no se va a ver el Estado de la ley, y sin embargo, es el Estado de la ley de la ley de la ley de la ley, es el Estado de la ley de la ley de los centros, es el Estado de la ley, cuando los gastos se observaban del Estado en la ley de las lláneas que hace tiempo, o no, esta es una forma de un tipo de actividad. Voy a decir una simple explicación. Ya que en el año pasado, en la Comunidad de la Comunidad del mundo, los Estados Unidos y los Estados Unidos con los Estados Unidos, los Estados Unidos no se veía. Hasta que en el barrio de la Comunidad del barrio, los Estados Unidos de la Comunidad del barrio, los Estados Unidos de la Comunidad del barrio. Esto es lo que yo quiero decir, Es un écologo en todo el mundo de conocido en todo el mundo, la manera de ser el ser del poder. Es un cambio muy sencillo, pero es muy importante. Porque la gente no puede ver el MACA. ¿Qué es el MACA? El MACA es un indigno de la zona de la zona de la zona de la zona. No hay 40 años, no hay un entorno. dentro de esto, y tenemos acero de ayer, ayeron y Estados Unidos y las nubes, ayeron y las nubes y las nubes. Los Estados Unidos con los Estados Unidos con los Estados Unidos, la industria nacional de Estados Unidos. No es solo para el desarrollo de los triunfes, sino para el mundo de las nubes. por qué me mandalo. ¿Qué ha pasado con la gente de la ciudadanía de la ciudadanía? No hay algo que hay que despedir. Sin embargo, la idea es la idea es la vida. La vida es esa un todo. La vida es la vida de la vida en el mundo. Suena es la vida, es que era la vida en realidad. Ahora, no es una vida de la vida, no es el viejo. Pues un guión en un viejo cairo, no es el viejo. Por ejemplo, ya está con un viejo con un viejo. Ahora, una área que si queramos la vida, una área de la vida con un viejo con un viejo. Es un viejo de todo el mundo. Para crear cose como un viejo, para construir recursos para esta empresa. Entonces, quiero agradecer al presidente y que les de hoyos. Mejoramente para la�ita con un de todos los líderes. En este caso, lo que se llama la Entonces, hay una manera muy alta en que viene teniendo a una nueva experiencia. Tapos a contra de язы 봐요. Por lo tanto, sí, está haciendo este tema a lo Declar a lo que hizo súper fácilmente. El país está establecido con la política, esto no se establece el país. Si se debe cambiar el mundo, lo que ha necesario. Como alguien tiene una devalenta y de una edad, en el mundo siente, ¡ca lo que nos desea seguir! Tal vez en el mundo cerrado el país, ¿cómo es? Porque en el mundo funciona la Comunicación, entonces tenemos el año nuevo permanente, están en otros años, basta decir que llegue a la ciudad, ya a la ciudad, como una presidencia del invierno en la世界. La gente en una especie de un país es un país de un país. Los virus no es de un país, los mausilos no es de un país. Los que el Estado es de un país no es un país. Los que el Estado no es de un país no es un país. El país puede pasar a un país de otro país. La República es de un país porque el país no es de un país. El caso de la frontera, el caso de la frontera de la frontera, el caso de la cruz al andador de la frontera, El punto que me gustó hoy no está en este caso. Pero lo que es el punto que me gustó el tema. En el estado de la parte superior de la Iglesia es muy importante. Porque el lugar de la Iglesia es descending de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia es de la Iglesia que se llama Estado. Desde la Iglesia es una igualdad de la Iglesia. Este es un interés en el ministerio, Esto es lo mismo, que hay una iglesia en la Iglesia. Las cedas en la Iglesia. y aparte de la iglesia y en esteusedios se argumentan la religión y en lo que se presentan y en la iglesia se presentan a dos y lo hablo y en suola en este sentido este ocurre en el que hay personas y en los días hay una más en la iglesia hay una más en la iglesia Hay什еры, es la Likan y los muertos, los juan y los antipaterales, los Gall 1980s. Hay veces cuando estaban en Facebook, hay veces cuando estaban sentidos, ... y en Estados Unidos, se formó un grupo de una familia. En este caso, el gobierno del gobierno se hizo la iglesia de 28 años, se hizo un grupo de la iglesia. Ha llegado a la antigüedad, Como el tipo de la iglesia, los ciudadanos en la iglesia y el presidente del siglo XXI, y en el país, y en el país, y en el país, y en el país, y en el país. El país en el país se realizó un culturista. En el país, se realizó un grupo de colabitación. señores de que hayasrade a un venues a hacer NCTE Las sumas suscríbete eclepete Как la elección querido y que el mundo y que el que el dat a la uz exclusion Así que un Kun COITACIÓN home�xs enSE Unión a Estados Unidos y en響 ise 나오ci en Estados Unidos USA En Estados Unidos Los países continentes así que la manera de ver que la gente se vea y usted va a ver que la gente se vea normalmente se vea que el mundo es eliano cuando se vea que la gente se vea y esto es el primer tema la tierra es la primera etna y es algo más importante la de la triana con la papa sabe y la de la República con la República la la barra de la República y la de la geografía este bien Esto es como el pueblo de la princesa. Esto es el pueblo de la princesa. Esto es como el que le llamaba a los libros. el que se llama el de la princesa que nos hace. Esta es la que también es una de la guerra. Este es el Estado de los soldados a la China. De la República de la China de la 1952. 1922年生人 1922年生人 他 就外省人了 他就看不惯 看不惯 台独民进党 搞的一套 宣言 宣言 仇恨 28 宣言 从前 跟国民党 搞激激斗争 所以 他这种仇恨 就量变到质变 在家人的情绪 现在 家庭破裂了 原来是一个大的 做房地产的 一个业主 所以情绪也不好 到了年纪 现在六七十岁 那么到了这种参数呢 我根据我也没什么叛徒了 我就 发现我自己的仇恨吧 他恨不得把基金全部都给打死 但是你 这个就像 你能打得死吗 你 这个不应该用这种暴力 你不管是蓝绿也好 不管是 是国民党也好 民党也好 大家不应该宣言 这个仇恨 特别是在异国他乡 人家就看了 这个事情呢 就这么发生了 死的那个呢 是个医生 这个铁管的民进党 所以 蔡英文就给他说 这个是医生 是个英雄 所以 一开始就 中国人打 台湾人 多么荒唐的 一开始 说中国人打的 都未明是中国人 台湾人都不是中国人了吗 这个就是 唯恐天家胡乱 我刚才说的庆福不足 没想到 我们现在 现在搞的呢 现在呢 美国这个 很模糊的 一个中国政策呢 我回头再说 也留下了很多 毛病 这个东西 凡是这种反动的东西啊 这个反潮流 反历史 反人类的东西 这个民进党搞的这些东西 这个族群斗争 就反人类的东西 这个事儿 空喊什么 民主价值观啊 这些东西就是 假话蓝天 就像蔡英文他这个 这个 这个 搞这个文凭一样 这忽略两千三百万人 因为是 两千三百万人 台湾人有一个 有一个 被统一这种 有压力 有压力就有反抗 这个大家都知道 因为你现在 像蔡英文 和马英九 这个在维持现状 这个概念上 是一致的 美国也是 维持现状 因为美国 愿意维持现状 它可以得到很多的好处 但是现状 你也不能 你不能 就不揭露这个真相啊 现状是什么 现状就是 中华民国内战的现状 正在继续 就是continual 就是现代时 战争 不是这个war 不是 City war 就是City war的进行时 It's going It's going It's doing It's going 这个 现在正在 台湾不是 不是一个和平状 不是和平 是维持现状 现状就是一个战争状 就是乌克兰和俄罗斯的一个 现代的交组状态 只不过是没有萧嫣这个认知战争 所以呢 80%的中国大陆人和80%的台湾人 80%的全世界人都没有认清台湾的现状是什么 台湾就是乌克兰和俄罗斯的一个战争状态 70年了 俄罗斯现在打了100天 俄罗斯和俄罗斯打了100天 这个要是跟台海战争比较解释 台海战争70 从1945年1947年一直打到现在 没有结束啊 打的第一告一阶段是什么呢 1949年4月23号 这个时候就是 现在今年是六月嘛 第二上呢 两岸谈判 两国共谈判 就希望能够和平解决 和平解决这个 和平解决这个 国共这次战争问题 这个战争问题 这个战争问题 现在怎么样呢 现在这个 1949年的战争 毛泽东发表了一个讲革命进行道理 周中山说的革命尚未成功 同志必须仍需努力 中国 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 中国这个 这个原来叫做 解放军也好呀 那什么叫 这个叫做 中共军队也好 他原来一开始 1947年时候 蒋介石以为 八百万军队 一下子就能把他消灭 没想到 那个时候叫做 中国是弱小 共产党的军队是弱小的 结果反过来 利用这个 利用这个 日本的这个 投降这个武器 东北脚错的武器 苏联给的这个 后来有一部分呢 就落到了中国的军队的手里 东北军的手里 然后就开始 反攻 这一反攻 因为人民呢 大家都不喜欢打仗 就包括乌克兰这个人民 乌克兰人民不希望打仗了 你看乌克兰现在这些 跟德联西 再究竟六七十万也打不过 因为人民本身就厌借了 这个战争 所以全世界要提高这个 中国就是前车之箭 所以毛泽东就 那个时候就是其中一句话 打得一圈开 免得百圈来 免得你打你那个蒋介石 免得你再来再欺负我 我现在趁着有力 我一鼓作气 打过江南 叫白湾熊师过大江 人民解放军占领南京 现在是什么 现在是 萧瑟秋风金又市换了人间 73年以后 现在 两岸的形势 就和长江南北的 国共和谈破裂了一样 蔡英文和 蔡英文和 中共 人民解放军能谈判成功吗 不可能 不可能 因为什么不可能 因为当时 蒋介石当时军队八百万 他也觉得 他觉得一个是有这么多的 就是在那个 长江分的过江的时候 他 蒋介石认为自己有的军队 有军舰 有对武器也现代化 还有美国的支持 还有各个世界各个国 他是参加联合国的法人 他是在政治上是合法的 他这个 共产党就叫做共匪 就是要造反 造反派 叫土匪 他以为还能够打赢 还抱持了一些希望 就像北方战争一样 但是他的江山 他的结构 他整个机制 就是腐朽了 腐朽了之后 这个是 然后解放军过了长江之后 南下打的时候 基本上就势如破族 然后一势如破族 就产生了骄傲 后来解放金门的时候 就变成 就圈敌了 就被金门打败了 金门战予打败了 然后在高音站段落 就准备 让这个兽役 就准备 准备这个过江 过海这个船只 因为那个小木船 想要过海 那是何等的困难 那有一个美国的太 在蒋介石国军至少有军舰 有什么 有很大炮 有什么 在武器上 这个确实需要武器 那个在小米家 木枪那边 小木船 就是东海中山 那就是开玩笑的 对吧 所以在力量上 那是什么 错过了你战绩 后来美国第七天队 过来了 这个叫化海而至 原来是想 张志忠和周恩来 国共谈判想 希望能够 应该说李忠仁 希望能够解决这个问题 毛泽东说了几句话 除了把这个 那个什么 一切反共派 都是指导的 就是说 看起来这个枪啊 你这个 反对这个人缘就起来 革命啊 反对不住了 是这么一句话 还有一个句话呢 敌人不能自动 退出力量 凡是反动 凡是反动中心 你不打他就不打 哨主不盗 灰尘照理 不会自己跑掉 苏贞昌说 拿哨主来打仗 就是 苏贞昌的哨主 不盗 中国的哨主不盗 人民解放军 苏贞昌的 苏贞昌不会举手投降 同时 毛泽东又讲了一个故事 叫做 古希腊的故事 叫做 农夫与蛇 的故事 一个农夫啊 在冬天里看到一条蛇被冻僵了 可怜这个蛇被冻僵的蛇奄奄一击 就把他抱起来 抓起来 把他用 用身体自己的身体把它弄短 后来 这个蛇一苏醒过来 凭着他的本性 凭着他的本性 一口就把鱼 就咬了农夫一口 恩讲仇报 现在谁是农夫啊 那么多的会财政策 那么大 那么大的广告的土地 让台湾你随便去开发 这样的开发 不开发 我把这边边的土地 现在也都变成了百万丰富了 你要把台湾经济靠着什么 靠制大陆的改革开放 你用大陆这个农夫 把台湾这条蛇 牛鬼蛇再给暖和过来了 蔡英文就咬李登辉 蔡英文就咬了你一口 从邓小平咬了一口也好 邓小平还说 哎呀你们就搞你们的 你们就搞 董小平不是毛泽东 董小平他这个分封字 他是封建格局思想 蒋介石 不是 蒋介石到了台湾 收复了台湾的时候 台湾的所有的日本人的街道 都改成中国的哪个城市哪个城市 告诉了台湾人 还有杭州路 还有那个什么路 他把日本人 原来是什么东门丁西门丁 除了那些保守下来以外 很多街道名字 都给他改名字了 要去中国 去日本化 去黄民化 香港有没有改 香港没有改 香港尼顿道还是尼顿道 干东道还是干东道 所以左里顿道 全都是在国人 所以香港人 现在还是殖民教育 还是这个一国两制 邓小平说 那我就一国两制 现在五十年吧 我看这个东西 这个五十年也不一定能够重化了 五十年现在看样子 原来这个矛盾就爆发了 就反送中啊 这个以后呢 他党独这个事情爆发出来 这个早晚要爆发 就像台独 这个台独要搞分裂 搞这个 搞台湾国 搞中华民国台湾 这个矛盾 这个分裂 分建格局的矛盾 一国两制 就是要制造这个矛盾的 就像 一国两制的 必然结果 就是乌克兰和俄罗斯的战争 乌克兰就是台湾 你想想 乌克兰是不是 台湾 和乌克兰不一样 就是什么 原来 那个 原来台湾是站在 南京的 南京政府的基础上 后来到 这个现在 偏安有 乌克兰原来是 是那个 是俄罗斯的一个发言地 是俄罗斯的这个 我希望 我可能 跟溯源我不知道 俄罗斯溯源 还溯源到吉普国去 结果现在的偏安有 然后他就要清洗俄罗斯人 就像 就像什么呢 那个上海人 就像这样子 我还要不像 那边 你越来越长海人 就越来越了 你越来越了